Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. En esta ocasión seguimos con los temas de análisis del curso de AP Spanish Literature and Culture, en esta ocasión el tema del tiempo y el espacio. En este mismo canal usted puede encontrar los temas de sociedades en contacto, razones interpersonales, dualidad del ser y el resto de temas, así como también las obras y las unidades. Estas presentaciones también se pueden encontrar disponibles en la tienda de Cultura Literaria de la página de Teachers Pay Teachers. Continuemos. Bien, como siempre recordemos que el curso de AP, de Advanced Placement, de Spanish Literature and Culture, son seis. Estos temas nos ayudan a analizar, a entender las obras y también son parte del examen de AP Spanish. El College Board pone preguntas, los FRQ, que aluden a estos temas y sus temas para poder hacer los análisis, las comparaciones de los textos, tanto canónicos vistos en el curso, como textos u obras que sean, en general, de la cultura literaria, de los diferentes eventos, momentos históricos y corrientes que se corresponden con el curso. En el caso del tiempo y el espacio, tenemos, como siempre, preguntas esenciales que nos permiten ubicarnos con el tema. La primera, ¿cómo presentan las literaturas de distintas culturas los conceptos del tiempo y el espacio? Tenemos que entender que existe una visión o perspectiva occidental del tiempo, que se construyó a través de la racionalidad, digamos, de la ilustración, y antes, europea. Empecemos un poco en Descartes, empecemos un poco en Isaac Newton, donde el tiempo se mueve de una forma lineal. Hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. Hay causas y luego hay consecuencias o efectos. Pero el tiempo también se puede entender como el tiempo circular o lineal, perdón, circular o redondo, que es precisamente la manera en que, por ejemplo, las culturas indígenas americanas, particularmente los mexicas o los mayas, tenían de alguna manera registrado en su pensamiento. Por ejemplo, para los mayas, cada 52 años se registra como una repetición de un ciclo. Entonces, el pensamiento cíclico circular era propio del pensamiento indígena, mientras que el pensamiento lineal era más europeo. Entonces, efectivamente, esas diferencias de concepción del tiempo en la cultura y en la perspectiva religiosa, espiritual, de la realidad, tienen efectos en la manera en que se vive, en la manera en que se expresan las cosas, en la manera en que se desarrollan las acciones de los individuos en una sociedad. Por ejemplo, en el caso de la segunda carta de relación de Hernán Cortés, cuando él narra el encuentro con Montezuma, aquí se cuenta de que Montezuma pensaba que Cortés era alguna suerte de enviado de uno de los dioses que había prometido regresar, que es alcohol, un dios blanco barbado. Se supone que Cortés podía haber sido el emisario de este dios, según Cortés. Para Montezuma, si esto es cierto, significaba que se había cumplido un ciclo, porque el tiempo se repite, las cosas vuelven, todo regresa. Otra pregunta esencial en el tiempo y el espacio es la siguiente. ¿De qué manera los autores y autoras se valen del tiempo y el espacio para construir una variedad de estados de ánimo o sentimientos? Podemos tomar, por ejemplo, la desorientación, la nostalgia, el remordimiento. Entonces, el tiempo y el espacio, la forma en que están construidos en el texto, sea esto un poema, sea esto un cuento, una novela, influye en el estado anímico y en expresar una cierta emoción o sentimiento. Tomemos el ejemplo de la nostalgia. Usted tiene la rima 53 de Gustavo Adolfo Béquer. Volverán las oscuras colondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, pero aquellas cuyo vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas, esas no volverán. Ahí esa nostalgia del pasado, de lo que fue, usando la naturaleza como elemento simbólico para poder proyectar los sentimientos del poeta, que es muy propio del romanticismo, aunque recordemos que Béquer es un poeta postromántico, pero el símbolo natural y ese ciclo de esa repetición de que volverán, pero ya no va a volver el sentimiento, porque ya es pasado la relación que tuvo Béquer con esta persona a la que dirige el poema. Entonces, nos da un sentimiento de nostalgia, de melancolía. Y efectivamente se consigue con ese de volverán, 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 pero no volverán aquellas que nos recordaban. No volverán las estupidas mareselvas, sus tapias, a colgar y tal y tal, a escalar, perdón. Y de nuevo, es cierto, podrá haber un crecimiento natural, pero ya no serán aquellas mareselvas, aquellas mirqueios, miraban él y ella en aquel balcón. Las gotas de rocío temblar y caer como lágrimas del día. Ya no vuelven y así, ¿no? Y finalmente volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Y así nos dice el poeta una y otra vez que podrán regresar diferentes eventos similares, pero el pasado ya fue y la relación ya fue. Entonces, esta es la manera de Becker de poder construir el tiempo con una sensación de nostalgia dentro de su poema. Una tercera pregunta. ¿Cómo se relaciona la representación del espacio y el manejo del tiempo en una obra literaria? Bueno, este es el típico análisis, ¿verdad? Estructural de un texto, donde siempre vamos a identificar qué tiempo y espacio se utiliza. Está trabajando el pasado, el presente, el futuro. ¿Cuál es el tiempo cronológico? ¿Cuál es el tiempo psicológico? Lo mismo con el espacio. El espacio entendido, tanto como el espacio físico donde ocurre la historia, como también el espacio que puede ser también simbólico de distintas maneras en la forma en que se desarrolla en este texto, ¿no? A veces el espacio es muy relevante, como podría ser el cuento del hijo de Horacio Quiroga, este espacio del monte, del bosque, importante para la sobrevivencia del hijo, ¿verdad? El tema de la casa. Y a veces el espacio no necesariamente será de gran importancia, como podría ser la obra, la historia del hombre que se convirtió en perro, de Osvaldo Dragún, donde lo que importa es la acción y lo que simbolizan todos estos cambios que este hombre va teniendo en su desempleo, en su desesperación. Tan poco importante es el espacio que la obra, que además es propio del Teatro del Absurdo, que no pretende pasar por una imitación de la realidad, sino provocar una reflexión en quien está mirando la obra, carece de props, carece prácticamente de ningún tipo de elemento teatral que permita de alguna forma la representación de la realidad. Bien. Esto nos lleva entonces a los subtemas del tema del tiempo y el espacio. Tenemos el Carpe Diem y Memento Mori, que tiene que ver precisamente con esa forma de usar el tiempo y el espacio para poder traducir en sentimientos o emociones o vivencias como tal. Esto claramente está muy vinculado con obras del siglo XVI y siglo XVII, que es cuando tenía estos dictum latinos, tenían mayor trascendencia en las obras, por ser obras que estaban influenciadas a su vez por el arte clásico greco-latino. Recordemos que Carpe Diem en verdad es since the day, vivir ahora, vivir en este momento, muy propio del siglo XVI, por el optimismo que se tenía en ese momento, una Europa renacida a partir de toda la oscuridad y todas las desgracias vividas en una Edad Media, que luego se convierte en este cambio de arte, de perspectiva humanista, teocéntrica y tal. Y el Memento Mori, que es otro dictum latino más propio del siglo XVII, barroco, segunda mitad del siglo de oro en España, que es un reflejo de este pesimismo sociocultural que se vive con todos los cambios y transformaciones políticas, económicas, con un imperio español en franca caída, así como también los cambios racionales, científicos que han expuesto una duda sobre el más allá, el Ubisunt, dónde están aquellos que murieron, además de todas las dudas con respecto a este gran pilar que todavía era la Iglesia Católica, una vez que ha entrado la Reforma y la Contrarreforma, con su respectiva Santa Inquisición y demás. Bien, esto, efectivamente, dentro de su tema de tiempo y espacio, lo encontramos en la mayor parte del tiempo en estas obras, las del siglo XVI y las del siglo XVII. Tenemos el individuo en su entorno, importante en aquellas obras en que hay, efectivamente, una relación importante entre los personajes, o el personaje principal, y el entorno físico en el que se están moviendo. Ahí donde en la obra sea importante eso para la trama, podemos pensar en el aserío de Tornes, por ejemplo, moviéndose a lo largo de diferentes pueblos, los usamos, y cómo este entorno cambiante, de alguna manera, es parte de la historia, aunque tiene mucha más trascendencia, por ejemplo, en Don Quijote de la Mancha, que se está moviendo efectivamente en una aventura itinerante, en diferentes sitios que lo van a llevar desde su casa en la Mancha hasta Barcelona, pasando por diferentes espacios geográficos de la España del siglo XVII. La naturaleza y el ambiente, como también un subtema de tiempo y espacio, cuando tiene esta una gran, gran importancia, podemos pensar en el más obvio, tal vez, de los textos en este sentido, es una tempestad de José María Heredia, con esto del huracán y la naturaleza, que puede simbolizar tanto el panteísmo de Heredia, la creencia en esta gran deidad o espiritualidad en el mundo natural, muy propio de los románticos, como también un reflejo de su deseo de los cambios políticos en una Cuba, que entonces todavía era parte de España, y que no se había independizado, como sí lo habían logrado ya algunas naciones en este entonces, en un movimiento independentista enorme, creciente en América. Tenemos la relación entre el tiempo y el espacio, cómo se vinculan dentro de la obra en sí, cómo tiempo influye, cómo espacio influye el uno con el otro, aquí podríamos pensar en obras ya más tal vez del boom, donde hay un gran juego literario con respecto a esta relación, por ejemplo, el cuento de Julio Cortázar, de la noche boca arriba, donde tiempo y espacio tienen un juego muy interesante, que Cortázar hace y que se entiende hacia el final, el tiempo lineal y tiempo circular, que estábamos explicando previamente con la pregunta esencial, hay también tiempos circulares en una de las historias del boom, el mismo de Cortázar tiene en cierta forma esta circularidad, este estamos en pasado, vamos al presente, luego entendemos al final qué es lo que está pasando en realidad, y la trayectoria y la transformación, que tiene que ver con cómo en el tiempo un personaje va cambiando, o se va transformando, o un pueblo entero, como sucede en el ahogado más hermoso del mundo de Gabriel García Márquez, comenzamos en un punto A, avanzamos a un punto B, y llegamos a un punto C de transformación y evolución, de este pueblo, de esta comunidad que se ha encontrado con este gigante, que se convierte en un símbolo, de donde ellos proyectan, pues la posibilidad de ser mejores como personas y como comunidad, bueno, pues haciendo un recuento rápido, verdad, algunas obras en donde el tiempo y el espacio tienen gran trascendencia, hemos mencionado varias, pero aquí podemos recordar una vez más que el soneto 23, de García Lazo de la Vega, por ejemplo, con el Carpe Diem, también entendemos al Videgóngora, su soneto de Mientras por competir con tu cabello, donde encontramos tanto el Carpe Diem como el Memento Mori, aquí se puede ver claramente el diálogo entre el siglo XVI y siglo XVII, el Salmo XVII, el soneto también de Francisco de Quevedo, Miren los muros de la Patria Mía, también con el Memento Mori, el Hijo de Quiroga, que ya lo habíamos mencionado allá previamente, y también, por qué no, mencionar Mi Caballo Vago, de Sabina E.R. Oliverri, donde el tiempo, donde el espacio particularmente es de gran importancia, también hay trayectoria y transformación, recordemos que esta novela es un Vilnius Bundromand, es un Coming to Age, donde un adolescente de alguna manera se convierte en hombre, dentro de estos rituales que tienen que ver, en este caso, con la doma de un animal, y el espacio es de gran importancia, el individuo en su entorno, este mundo de vaqueros, por así decirlo, donde estos rituales, el contar las historias en la fogata y tal, son parte importante del crecimiento y el desarrollo, en este caso, de este muchacho, que es el héroe de esta historia. Bien, pues esto fue el tema del tiempo y el espacio, como siempre, de verdad, les invitamos a suscribirse al canal de Cultura Literaria, a seguirnos en las diferentes redes sociales, y también a visitar la tienda de Cultura Literaria, en la página de Teachers by Teachers, donde pueden encontrar, tanto las presentaciones de los temas AP, como las adaptaciones didácticas, por ejemplo, la adaptación didáctica del Boclador de Sevilla, o bien el paquete completo, y todas las presentaciones que se corresponden, con la unidad número 4, de Romanticismo, Realismo y Naturalismo, que ya está disponible, y pronto otras presentaciones. De nuevo, por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.